Oh, 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 oh. Siempre, 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 siempre canto ya por revir. Nunca, miido, para mí me resistir. Cuando es tu boca, nada, nada, Señor, dame, dame tu vida, siempre, siempre, dame tu amor. Cuando es tu boca, nada, nada, dame tu amor, dame, dame tu vida, siempre, siempre, dame tu amor, amor. Gracias. 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 Gracias.